Que tal chicos como estamos El dia de hoy les vengo con La continuacion del video De capacitate para el empleo Primero que nada Una gran disculpa porque Por tener que dividir el video En dos partes porque lo dividi en dos partes Realmente no lo tenia contemplado Pero Yo creo que es necesario Porque ya en este video voy a tocar Un poco mas a fondo como se trabaja En la plataforma Actividades, exámenes, etc Y les voy a explicar Otras cositas por ahi Unas cuestiones, refrescarles mas que nada Unas cuestiones para que ustedes decidan Si es conveniente o no Entrar en el sistema de capacitate Para el empleo o en cualquier otro sistema Ya saben que estos certificados Son gratuitos, son totalmente En linea, no tienen que enviar nada Y si no lo saben pues Enhorabuena ya lo saben Entonces muchachos Sin nada mas que agregar Empezamos, vamos a checar Como se trabaja En la plataforma capacitate Para el empleo Ok Ya tenemos nuestra cuenta Ya tenemos todo iniciado Ya tenemos todo listo Eh, y vamos a escoger nuestro primer curso O nuestro primer diplomado En este caso yo ya voy por mi segundo diplomado ¿No? Entonces les mostraré Mi diplomado Eh, que estoy haciendo ahora O que voy a hacer Que es gestión en ambientes virtuales De aprendizaje Ok Eh, nuevamente una Un pequeño refresco de memoria Para aquellos que Que vieron el segundo El primer video Perdón Estos diplomados Y estos certificados Eh, están avalados Y están respaldados Por la Secretaría de Educación Pública OCEP La Fundación Carlos Slim Que desde Carlos Slim Eh, ustedes ya lo conocen Muy famoso Vender celulares Telmex Telcel, etc Y Además de esas dos firmas Está respaldada Por el Centro de Capacitación Televisiva De la Dirección General De Televisión Educativa Entonces Tiene el respaldo La página Los certificados Y los diplomados Tienen el respaldo De tres firmas importantes En México Y a nivel mundial Por supuesto O al menos A nivel internacional Que yo tengo Para no Para no Este Equivocarme Al menos A nivel internacional Si, entonces chicos Muy interesante Muy importante Que sepan esto Si Porque Hay gente Mucha gente Que dice las cosas Sin saber Que dice las cosas Sin conocer Eh Y hay varios Que me han dicho Esos cursos No tienen validez Perdóname por lo que voy a decir No tienen validez ¿Por qué? ¿Por qué dices Que no tienen validez? Porque le pregunté A mis huevos Y mis huevos Me dijeron Que en él Que no tienen validez Entonces no muchachos Así no son las cosas Así no van a ser las cosas Conmigo Y disculpen Si Si este Si me Si me explana un poco Si me explana un poco Pero Creo que debo de hacer El pequeño hincapié En esto ¿Ok? Entonces Un poco de información Adicional del curso Este diplomado De uno De uno O de otra O de otra Este Formato Universidad Etcétera Sino que es un compendio Es una Es una Es una Es un research Es una Este Búsqueda Exhaustiva De las mejores prácticas internacionales Que ofrece el mercado Que están en el mercado Digamos Digamos Una amalgama O una Si Una Una junta Una conjunción No se como Como se me va la palabra Pero Entonces chicos Ahí esta Este Estos cursos No los da cualquiera Ni los pone a disposición cualquiera Entonces Un punto a favor De la plataforma ¿No? Tenemos El curso dividido en dos módulos Nos dice que son tres Pero en realidad nada más se ven dos aquí Entonces Ahí hay un pequeño Un pequeño horrorcito de la plataforma Pero no hay No hay problema A veces surgen estos errores muchachos Es importante que lo tengamos en cuenta ¿Si? Este Me han surgido errores en los En Cuando presento los exámenes Pero Es Este Es muy rara Es muy raro que ocurran ¿No? Módulo uno Dos cursos Módulo dos Tres cursos Este Este Diplomado Consta de cinco cursos Como les digo Puede haber Diplomados de menos De más cursos En Mi Diplomado anterior Fue de siete cursos Entonces Vamos a ver el primer curso Todos los cursos Están estructurados De la siguiente manera Tenemos La introducción Administrador de proyectos Para ambientes virtuales De aprendizaje El título La introducción Un video introductorio Lo que es la bienvenida Un poco de información ¿Si? Entonces No les voy a poner El video El video lo pueden ver después Pero Es básicamente Una pequeña Un pequeño video introductorio De Con un poquito más de información De lo que se dice aquí ¿Si? Tenemos acá Como les expliqué anteriormente Las Este La encuesta de satisfacción Por decirlo así Y por supuesto Importante recalcar El plan de capacitación ¿Qué se denota aquí? El plan El plan de entrenamiento Se le llama en inglés Lo tengo en inglés Ok Tenemos el nivel uno Nivel dos Nivel tres Nivel cuatro Pueden venir niveles más Niveles menos Hay cursos complementarios Que son de un solo nivel Luego se los voy a mostrar ¿Si? Tenemos lección uno Las lecciones Que tienen este símbolo Son de video Acá nos dice De hecho Video Trascendencia de la pensaje digital AVA Puede haber Varios videos O puede haber Un solo video Por curso O ninguno Todo depende De lo que crea Conveniente el curso Y tenemos El curso dividido en Videos Infografías Actividades Y prueba Generalmente Lo vamos a ver Estructurado De este modo ¿Si? Entonces Recordadero importante No necesitan mandar nada Dado que Es completamente En línea El conocimiento Lo van a poner A prueba En el examen Los videos Son información Pura y dura Información Las infografías También Las infografías Vienen generalmente En formato PDF Y tenemos Que A veces Vienen una Vienen dos Depende Pero Creo que Es conveniente O es necesario Explicar esto Porque Mucha gente Pregunta No ¿Cómo se trabaja? Y aquí está Aquí está Cómo se trabaja ¿Ok? Tenemos infografías Tenemos videos Material Material Muy Muy puntual Cuestiones muy puntuales Pero Que Pero que Es necesario Que Es necesario Que Que se repasen Es necesario Que se repasen Que se entiendan Son Bastante puntuales Bastante entendibles Creo yo Este Pienso yo No sé Ustedes Coméntenme Cómo Las ven Este Y son muy cortitas ¿No? Como les digo Si ustedes quieren Profundizar Pueden hacerlo Adelante Son bienvenidos Y Por último Las actividades Las actividades Son Para autoavaluación Ustedes No van a enviar Nada No van a mandar Nada Simplemente Son actividades Para que Pongan a Pongan a prueba Sus conocimientos La resuelvan Ustedes Mismos Se autoavaluen Y decidan En donde Tienen problema Y en donde Donde necesitan mejorar Y en donde Están Están bien Sus ideas Por ejemplo Aquí Relaciona las columnas Con la respuesta Correcta Con este En educación Y capacitación 100% A través de internet Que es El E-learning Es un tipo De educación Que combina Las estancias Prevenciales Dentro de un aula Junto con las Estancias virtuales Tenemos Que es El B-learning Se define Un medio De aprendizaje Que se basa En la recepción Y entrega De contenidos Electrónicos M-learning Es un nuevo Tipo de AVA Que hace uso De las redes sociales Para interactuar Con las personas Es learning Y si nos vamos A lo que sería La infografía Infografía Uno Tipos de AVA Nos dice Que E-learning Consiste En la educación Y capacitación A través de internet Se sustenta De herramientas Informáticas Para ofrecer Materiales Que permitan Al alumno El aprendizaje Individual Tenemos Correcta Si Por supuesto Yo ya he hecho Yo ya he hecho Un poco He visto un poco De los materiales Del curso Entonces tengo Un poco De conocimiento Más o menos De como Como se trabaja Aquí B-learning Consiste en un tipo De educación Que combina Las estancias Presenciales En aula Junto con Las estancias Virtuales Si Entonces es Aprendizaje Por decirlo así M-cha y m-cha Mitad y mitad M-learning Definido como Un medio De aprendizaje Que se basa En recepción Entrega De contenidos Electrónicos Y se apoya En la tecnología Móvil Cuyo objetivo Es complementar Los métodos De enseñanza ¿Vale? Aprendizaje complementario Ya listo Y S-learning Este es un nuevo Tipo de AVA Que hace uso De las redes sociales Para interactuar Con las personas Digamos Lo que es Los foros De Facebook Los foros De Twitter No se si los maneje Los foros De Instagram Tampoco se si los maneje O los foros Virtuales Que son De este Los foros De las páginas web Externas A Facebook Donde uno Comparte información Comparte experiencias Comparte Conocimiento Vamos ¿No? Bueno Entonces Ya ven ahí Un poco Como se trabaja ¿Si? Como les digo Las actividades Son muy fáciles Muy sencillas El conocimiento Es muy puntual En este caso En el caso De otros cursos Como el de mecánica Como el de técnico informático Es un poquito Más pesado Son conceptos Un poquito Más Más pesados Bueno Yo ya estoy familiarizado Un poco Con los AVA Entonces Quien esté familiarizado Puede hacer lo siguiente Saltarse hasta este punto Que es el examen Como les digo Puedes hacer Todo Puedes revisar Toda la información Para tener un refresco O Puedes saltarte hasta el examen No hay ningún problema Porque acá Se evalúa La capacidad Del individuo Y Eso es lo que decide Si se te da Tu certificado O no Cabe destacar Que el examen Es Generalmente De 10 preguntas Pueden venir Preguntas más Preguntas menos Y Debes de pasar Por lo menos Con el 80% O superior De calificación Para poder Este Para poder aprobar ¿No? Entonces Tenemos la primera pregunta Voy a hacer el examen Así rapidín Generalmente se orientan A la prensa Ok Voy a hacer el examen Rápido Para Para este Para no tardarnos mucho Y que vean Que vean un poco De De la La retroalimentación Al final del examen Facilitan el análisis De un ABA No Creo que esto no ¿Por qué los ABA Generalmente se orientan Al aprendizaje? Diré que Se comienza con El aprendizaje deductivo Sí ¿Qué área de un proyecto ABA Se encarga de decidir El estilo? Diseño Visual Pedro Quiere cursar una maestría En línea Pero su trabajo Lo hace viajar mucho ¿Qué modalidad ABA? El learning Por supuesto Los siguientes son elementos De la dimensión Dimensión pedagógica Diseño de actividades Diseño de infografías Tecnológica Comunicación con usuarios Publicación de contenido José desea tomar un curso De carpintería en línea Mock Por supuesto Los materiales de un curso Virtual Requieren de los usuarios Descarguen Programas nuevos ¿Qué característica Le falta este ABA? Fuf Tendría que ser Escalabilidad ¿No? O interactividad Yo creo que Ser escalable Por lo menos Iván participa en un foro online En el que se discute No le voy a poner Estandarización Es un ejemplo de S-learning Foros Una niña se encuentra Una moneda Y va a la tienda A comprar un dulce Operaciones básicas Pienso Un niño de educación Preescolar Platica con sus compañeros En el recreo Preoperacional Tendría que ser O formal Bueno En estas cuestiones No soy muy ducho Digamos Pero bueno Ya está completado Vamos a ver 46 De 10 Ok ¿En dónde fallé? Acaba de decir Que el examen El examen Te da una retroalimentación Pequeña Pero te la da Y la retroalimentación Más grande Es el hecho De que te deje ver Tus errores Donde fallaste Donde acertaste Por supuesto En este caso Los exámenes Si ustedes quieren Hacerlos Cuantas veces quieran Ya les he dicho De ustedes Este Para un examen Se tiene que estudiar Generalmente Pues yo hice esto Así de prueba Dale ahí se va Y tenemos aquí Que me indica Donde Donde tuve Los resultados Correctos ¿No? Y me da La Me da la indicación De que refuerza Este tema En el caso De De este De mis preguntas Incorrectas Por supuesto Me da el tema A veces Nos da el tema Directo Trascendencia La aprendizaje digital A veces simplemente dice Refuérzate al tema Refuérzate este tema ¿No? Sin decirnos Al tema Tema que tenemos Que reforzar Son cuestiones Así que se dan En la página Es muy Digamos Puntuales Pero Como les digo Dado que ya Está avalado Dado que ya Tenemos esa Ese soporte De 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 Detalles Eminencias Por decirlo así Este Pues El aprendizaje Es Se da ¿No? Así que Así está El El asunto De la manera De trabajar De De estas páginas De Bueno Por lo menos De capacita de para el empleo Así está Entonces Les voy a mostrar Lo que es Lo que son los cursos De Complemento Le llaman En este caso Computo Básito Es un curso Complemento Y en los cursos Complementos Vienen Generalmente Pocas lecciones En este caso Son cuatro Y es Únicamente Un nivel Pueden haber Niveles más Niveles menos Acá hay algo interesante Un video Con Job Aid El Job Aid Es una ayuda Al trabajo En el caso De este video Tenemos El reproductor Y la ayuda Del estudio La ayuda Del estudio La ayuda Del trabajo Este En este caso Nos viene Bastante Un poquito Más Extensa Son 6 pdf Y podemos Observar Que a cada Terminología Pueden venir Diferentes Job Aid Dependiendo De si el trabajo Lo requiere O De si el certificado Lo requiere O no lo requiere Mejor dicho De si el curso Términos Términos generales Informática Computadora Hardware Software CPU Componentes Internos Puertos Dispositivos Archivo Extensión Malware Antimalware LAN Etc Entonces Tenemos aquí El Job Aid En este caso Computo básico Y hay más Job Aid Todavía Entonces Esa es la estructura Así es como Están Los cursos Y por último El Training Plan Que se me olvidó Mostrárselos Al inicio El Training Plan O el Plan de aprendizaje Tenemos que es Nivel 1 Lección 1 Lección 2 Lección 3 Es de la estructura La estructura general La estructura Como están compuestas Todos los cursos Mejor dicho De esta Plataforma Entonces chicos Así es como Se trabaja Vuelvo a repetir No tienen que entregar Nada No tienen que mandar Nada Si les gustó El video Si les fue de utilidad Por favor Deme su manita arriba Díganme En que puedo mejorar Díganme En que puedo Este En donde fallé En que acerté Si les gustó Si no les gustó Y este Para aquel Que necesite Un armado De computadora Ya sabe Puede decírmelo Aquí Al Facebook personal En el canal De YouTube Abajo en los comentarios Estoy para servirles Nos vemos En el siguiente video No ha de tardar En subirse En esta me despido Y de verdad Espero que les sirva Espero que se animen Sobre todo A meterse a los cursos Hasta luego Chamacos Gracias 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 por ver el video.